Estoy muy orgullosa porque ayer el Ministerio de Salud me ha dado un certificado donde la guardería, la primera guardería municipal, va a tener un espacio donde se le va a poder dar de mamar a los hijos de los empleados municipales. No se le va a... ningún funcionario va a poder decir no, no, mira esto, no. Todos tenemos una hora para dar el pecho al bebé o dividirla en media y en media hora, ¿sí? Y aparte de eso, tenemos pensado, tengo pensado junto con el secretario gremial, el señor Enrique Díaz, hablar con el señor Intendente para ver si podemos tener un espacio, darle un espacio a nuestros hijos con distintos problemas de salud, con distintas discapacidades, ¿sí? Con síndrome de Down o los chiquitos aquellos que no sean violentos, para poder integrarlo dentro de lo que es, digamos, a los chiquitos que gracias a Dios a la Virgen están bien. Para poner, decir no, no lo hagamos de menos. Bueno, eso es lo que quiero yo y lo que queremos, digamos, la gente que está trabajando conmigo. Yo estoy esperando hablar con el señor Intendente, estoy esperando porque estoy esperando la audiencia por la misma razón. O sea, por más que soy empleada municipal, no me gusta pasar por nadie, ¿no es cierto? Entonces, esperar, pedir una audiencia como corresponde, como cualquier ciudadano, pedirle que yo creo que para la semana que viene ya voy a tener la entrevista con el señor Intendente y podré decirle quiero esto para poder que nuestros hijos y hijos de empleados municipales, también aquellos que tengan chiquitos con problemas de discapacidad, con distintas, que también se puedan acercar y digamos que hagamos un plan de trabajo dentro de lo que es.